Bueno, buenas noches señores, estoy un poco nervioso porque de verdad tengo tiempo que no hago programa, entonces esto me desequilibra un poco, por eso, bueno, los inmaduros de hoy vamos a arrancarlos precisamente con la emoción que da pues a hacer un espacio de esta naturaleza para divertirnos y sobre todo el ánimo de Kiko que es contagioso. El ánimo de Kiko es como el espíritu unitario que hay en la oposición venezolana. ¿Tanto? Mira, Vladimir, ven acá. Entonces, ¿qué es lo que fundamenta la amistad? Dime. La verdad, la solidaridad, la sinceridad. Ya no te aguanto. Estás a la una, a la dos, a las tres, a las cuatro, todo el día yo vendo en YouTube y está Vladimir, prendo en televisión y está Vladimir. ¿Qué te pasa, Vladimir? Está como loco. Tienes un problema de inseguridad interior. No, en el interior no tengo problema, quizás en el bolsillo. Pero no en el interior no. O sea que, Pedro Chacín, ¿te acuerdas de Pedro Chacín? Sí, el difunto amigo nuestro. Nosotros cantábamos penumbres de Sandro, cuando bebíamos y cosas, en la noche se perdió. Entonces, hay una parte que dice, de un solo interior, y él agarré y saca el interior. Pues tenía uno solo, Pedro Chacín. Ay, creo que sí, porque siempre era el mismo. Ay, chico, la vida nos ha pasado, Vladimir. Yo te veo, Vladimir, no solo la ausencia de pelo, sino te has vuelto inmaduro. No, yo no creo. Lo peor es llegar a una vejez inmadura. Y yo no he llegado a la vejez todavía. Estoy en la etapa de la inmadurez. No, Vladimir, ven acá. Nosotros tenemos más o menos la misma edad. Pero tú no te estás oyendo cómo estás hablando, Kiko. Tú pareces que estuvieras haciendo... ¿Tú me recuerdas a Reino y Tolina? ¿Por qué? Cuando decía la sopa nor, esa propaganda de la sopa nor, que él agarraba, decía, vamos a probar una sopa nor, suiza, y saboreaba la sopa. Y tú me recuerdas a mi abuelo, Vladimir. ¿Por qué? Porque estás como muerto, Vladimir. Yo no conocí, chico. Yo de mis cuatro abuelos conocí a mi abuelo paterno nada más. Ah, materno. Mi abuelo materno. Pero nosotros no lo conocí, entonces no tuve esa experiencia, así que... y lo conocí poco. Pero yo te he visto pompeando. O sea, que el gran Pompeo Márquez, el... pompeaba. Yo te he visto que tú cada día más... Y yo te he visto pompeando, porque estás hablando mucho de Pompeo. Pompeo agarró y dijo, Maduro, hay que bloquearlo, no hay que hablar de más. Y al otro día salió, güey, y dijo, ahora hay que llamarlo dictador y nada más. Y yo dije, ay, qué Dios, qué cosa esta. Van a radicalizar lo que ya está racionalizado y el racionalismo será. ¿Qué quieres decir tú? Que Guaidó repite lo que dice Pompeo. Eso lo dijiste tú. Yo te lo estoy preguntando a ti. Eres un sapo, es un delator. No, tú estás diciendo eso. Sí, estás diciendo que Guaidó es un títelo de Pompeo. Es más, yo lo escuché diciendo, Pompeo, Guaidó, igual y todos los dos. Estaba diciendo tú allá atrás. En el ensayo para el programa de hoy. Eso lo dijiste tú, no te acuerdo. A ver, repite. Tú lo dijiste. Yo no repito. No me lo permito. Usted quería saltar. Me dijo, oye, yo cometí el más grande error de mi vida. ¿Por qué? Porque te dije la consigna esa. Elías, Satanás, aquí no vuelve más. ¿Te acuerdas que había una consigna de la Liga Socialista que era? El pueblo unido jamás se le hace vencido. El hambre, miseria, calor, Andrés, hambre, miseria y represión, represión. El que sufre del pueblo y el pueblo. Y era como tres horas de conciencia. Yo siempre me agotaba. No, eso era un ejercicio respiratorio. Sí. Eso era un ejercicio respiratorio. Porque tú crees que Maduro se encadena y habla y habla y habla. Vamos, te voy a explicar, fíjate. Cuando estés en un conflicto, en una situación densa, tú agarras y vas a hacer este ejercicio. ¿Una situación densa? ¿Cómo es eso? Densa Solórzano. ¿Tú sabes que Densa? Pobrecito un marido de Densa. Oye, porque ya es intensa. Ok. Chico, pero por algo, tú estás Solórzano. Ok. Yo quiero mucho a Densa. Estaba echando broma. Mira. No digas Densa, agua no beberé. Nunca. Respira conmigo. Cuenta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, diez, ocho, nueve, diez. Ajá. ¿Y para qué estás haciendo eso? Ah, para calmarme y no estrangularte. No te soporto todo el día. Pero tú sabes que es un efecto del coronavirus, Kiko. A cada rato. Esos son los efectos de la pandemia, que la gente termina no soportando al que tiene al lado, al que tiene cerca. Viste, compa, ya. Almorzando. No soportando. Como Orlando. Sí, señor. ¿Te acuerdas de Almorzando y Orlando? Sí, claro, cómo no. Muy buen programa, mediodía. Fíjate, voy a hacer un ejercicio de futuro. Ajá, ¿cuál es el ejercicio? Que veo viendo la televisión. Ajá, un programa de show. El Reino Torina 2. Se cayó todo el mundo. La magia, Kiko. Después leía a la gente en el lugar. Tú tienes una cosa así como nostalgia. Nostalgia de vivir la vida loca. Tú tienes sentimiento de culpa porque... Culpable soy yo. ¿Por qué se fue? Porque mintió. Porque el señor se la llevó. Pero mira, la vida es una tómbora. Sí, es verdad. Eso sí es verdad. La vida es una tómbora. Es verdad. ¿Cuál sería tu canción que le dedicarías, por ejemplo, a Leopoldo López? A Leopoldo López. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Tú diles de cata, cata, cata. Con aquella gritada. Se la manda Miguel. Y a los que participaron en la operación esta del 30 de abril, ¿qué le dirías? ¿Qué canción le dedicarías? La de los plátanos. ¿Sí? Golpe a golpe. Verso a verso. Y a la operación Gedeón. ¿Qué le diríamos? Es difícil sacar una canción. No, sí. Ese merengue no tiene letra. Eso no tuvo letra. No tuvo ni pina y cabeza. Esa es la musiquita de Glovisión. De tiburón. De tanta. Esa es la de Glovisión. Ay, chico. Con tiburón. Chico, pero dijiste la canción de Glovisión, ¿eh? Ay, Dios mío. Te van a decir Glovisión, señores. Buenas noches. No te dan nostalgia. No quieras regresar a Glovisión. Yo paso siempre por ahí cerca. Porque como yo vivo, yo paso... Sí, no, pero... Pasemos al segundo tema. Siguiente tema. Siguiente tema. Ah, te duele que te increpe, que te mire a los ojos. No, no, no. Porque tú sabes que nosotros somos pájaros de libertad y con nuestras dos alas voladas. Libre, libre al fin. Como una paloma. Tú siempre rompiendo la regla aquí. No, eso es Stay Free. Eso es claro que es Stay Free. ¿Ah? ¿Sabes qué es Stay Free? No vale. Modestamente, no sé. Está hablando de temas un poco... No, chico. Femenino, complicado. Tu cabeza torcida. Yo te estoy preguntando si no quieres regresar al canal donde todo el mundo te quiere. Todo el mundo... Ay, la de mí... Pero bueno, ¿qué cosa? Yo estoy ahorita a la carta. No tengo horario ni fecha en el calendario. A la carta es a la hora que tú quieras. Mira la carta a la una, a la dos, a la tres, a la cuatro. Es que yo quiero que vuelva a la audición para decidir... Ay, ya yo sé, ya yo sé por qué, ya sé que tú quieres que yo vuelva a la audición. ¿Por qué? Porque tú te quieres ir. No. ¿No? ¿No será eso? No, no, no. Yo estoy muy feliz ahí. Pero yo creo que tú regreses para que no hagas más programas en las redes. Porque yo prendo el YouTube, prendo el Instagram, prendo ahí. Y entonces estás tú todo el día. Prendo YouTube y estás tú. Estás tú. Solo faltas tú. Eso es demasiado. Ahora fíjate, Kiko. El tema de las alas, ¿verdad? Yo te decía que cuando uno hace programas en redes uno está como más libre, ¿verdad? Sí, vuela. Sí, tú eres una ala moderada. Yo tengo dos alas. Sí. ¿Ves? Como los parajitos. Sí, claro, ¿ves? Y una ala que me gusta mucho es el alambique. Esa es muy buena. Pero la oposición tiene un problema serio porque está viviendo en tres alas. Es un pájaro con tres alas y por eso se le dificulta volar porque entre las alas se enredan. ¿Ves? ¿Ves? Un pájaro con tres alas no puede volar. ¿Verdad? Es como un perro con cinco patas. Entonces. ¿Verdad? O con cuatro o cinco. ¿Cuáles son esas alas de la oposición? Bueno, las alas de Romer. No, mentira. Esa ya no existe. No. El ala moderada. Ok. ¿Verdad? Participacionista, ¿verdad? En las elecciones. El ala radical. Ah, sí. Ok. ¿Verdad? ¿Y la tercera? Y la tercera es el alacrán. ¿Con cuál está tu compañero? Mira, yo soy del ala muségalo. ¿Tú sabes que los vampiros tienen unas alas que son de piel? Cuando las abren se espalden y acarren a los animalitos y se los comen así. Pero yo soy un vampiro vegetariano. Y ya lo dijiste. Sí, siempre lo digo. ¿No estás dispuesto a cambiar tu hábito? No. O sea que si tú ves una morcilla no le entras. Jamás. Mira, yo tengo desde los 12 años y medio, Blay, mira. Eso habla de un terco. No solo Leopoldo López terco, yo también. Kiko, pero además de que no usas media, eres rampiño. No, yo tengo pelitos, mira. Ah, sí, mira, Blay, mira, así. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo lo que no tengo es pelo en la lengua. Ah, ¿qué? No tengo pelo en la lengua. No, es verdad, es verdad. Sí, yo recuerdo tus programas contra William Sá. En estos días sacaste un bate. ¿Cuál es el tema del bate? El bate lo sacó un troglodista, chico, golpeando a una gente porque no cargaba el salvoconducto. Entonces el señor haciendo ejercicio como si fuera a tomar un turno al bate para darle por las nalgas a alguien con un bate, chico. Es un señor, un enfermo mental. Así es. Violan los derechos humanos. Y así, bueno, a mí me parece muy bien que la fiscalía se ocupe, que si mataron un tigre no sé dónde, mataron un león por allá, está bien. Pero que ocuparse también, y ya él lo dijo que se iba a ocupar. Yo quiero ver que ese señor lo metan preso o lo metan a un psiquiatra y puede ser un enfermo. O sea, ¿cómo a alguien se le ocurre agarrar un bate para darle por, digamos, por el pompi? Porque la persona anda sin salvoconducto. Raimil, tú siempre te has preocupado por los derechos humanos. Yo quisiera pedirte que pidas la libertad de Mauri Carrero. Pidamos la libertad de Mauri Carrero, de Rubén González. Sí, de todos ellos. De todos los presos políticos en Venezuela. Creo que hay que pedir la libertad de todos los presos. Ayudaría a ver este clima electoral. Claro, vale, a bajar las tensiones, todo eso. Y además, eso sería una prueba de voluntad real. ¿De voluntad popular? Real. Ah, ok, perdón. Yo dije voluntad real. ¿Tú quieres decir que hay alguien en voluntad popular que tiene... ¿Sangre real? Sí. ¿Sí? Ajá. Bueno, decían la mala lengua que Leopoldo era familia del libertador. Bueno, Kiko, tú podrás ser de voluntad popular porque tiene sangre, pero no porque tiene real. No, real no entiendo. Tú eres un limpio. Yo todavía quería un señor real, pero no se me da. ¿Por qué será que tú fracasas económicamente, Kiko? Porque la mujer se lo lleva en todo. ¿Sabes qué logró esto? Se lo lleva en todo. Kiko, yo no te puedo ver llorando. Ay, no. No, por eso prefiero que... No, no, no. Kiko llorando. ¡Puede bien! ¡Puede bien el televisor!